Este es el auto que quiero Aquí ellos ¿Dónde está? Hola, mi amor ¿No te alegra verme después de tantos meses? Fuiste a visitar al pesuñento de Marvin a la cárcel y a mí no Eso me ha oído mucho más, ven Ven, aquí que te estoy hablando ¿Dónde está mi hijo? ¿Quieres armar un escándalo acá? ¿Qué estás haciendo, Eus? Mira la sorpresita que encontré Vaya Encontraste trabajo Te felicito Espero que ahora dejes de pedirme dinero ¿Sabes que lo único que quiero es protección para mí y para mi hijo? Fue lo último que te pedí ¿Protección? ¿Dónde está mi hijo, Mabel? Por favor No quiero problemas acá, ¿sí? Mañana voy a tu casa Perdón, ¿sucede algo? Acá los señores de Sousa Me estaban pidiendo información sobre un auto en específico, nada más Gracias por su amabilidad, señorita Fue un placer, señor presidente Esperamos la pronta entrega del auto, entonces ¿Sí? Bueno, muchas gracias, señor Eusebio de Sousa Perdón, señor presidente Para nosotros es un orgullo que esté acá en la tienda Gracias Permiso Definitivamente no me equivoqué contigo, niña Lo que por ley te corresponde Yo te voy a dar lo que te corresponde Atrévete a tocarme, Eusebio Y te vas a arrepentir Yo no soy la misma de antes Permíteme refrescarte la memoria Yo soy un hombre viudo Y existen los documentos necesarios que respaldan tu muerte Así que no tienes ningún derecho A reclamar y exigir cosas que no son días ¿Qué carajos te rías? El certificado de función que presentaste por mi supuesta muerte Ha sido desestimado y anulado En todo caso, puedes revisar en RENIT A ver si estoy viva o muerta Porque acaban de actualizar mi DNI Eusebio Eusebio ¿En serio crees que ese era el original? Es una copia ¿Crees que yo iba a venir hasta aquí Sin antes asegurarme que no puedas dañarme legalmente? He tenido mucho tiempo para preparar mi plan cuidadosamente, cariño ¡Perra maldita! ¡Más respeto! Ante la ley seguimos siendo marido y mujer Que no se te olvide Vamos a ver Quiero que me devuelvas Algunas propiedades que me quitaste Las cuentas de las que te apropiaste Pero sobre todo quiero lo más valioso y preciado que me robaste A mi hijo ¿Te refieres al hijo que abandonaste y que tú le hiciste creer que yo era su padre? ¿Acaso volviste de la muerte para decirle a la cara que eres una ramera? Que mientras yo viajaba te acostaba con Chuby Me refugié en sus brazos porque tú nunca me diste amor Te acostabas hasta con tu sombra Mi sombra era más tibia que tú, créeme ¡Cuidadito nomás! No me hables así La Patricia de ahora Puede arruinarte, Eusebio ¿Mamá? ¿Primera dama? Así es ¿Por? ¿Es en serio, Eusebio? ¿No pudiste conseguir a otra mujer con un poco más de clase? Oiga, ¿y a usted qué le pasa? Yo no le he faltado el respeto así que no me venga a minimizar Y mucho menos ahora Que pronto va a tener que saludarme con el respeto que mi cargo merece Mira, mocosa arribista No sé de qué hueco saliste Pero aquí no pintas nada Así que será mejor que te consigas otro sugar daddy Porque Eusebio de Sousa Ya tiene una esposa Yo Un momento, Patricia Eusebio, yo me puedo defender sola Mire Señora Yo no pienso discutir con usted Por lo que he escuchado hasta el momento, usted fingió estar muerta Eso quiere decir que ahora no existe Cariño Se ve que lo único que tienes es cuerpo Porque cerebro Nada Eusebio No puedo creer Que pienses que esta mujer puede ser tu primera dama Yo creo que te va a traer más problemas que soluciones Imagínate Tú y ella, del brazo, en el club nacional ¿Qué vas a hacer? ¿Que la vas a meter a clases con Frida Holler? Y te advierto Que la clase no se aprende de la noche a la mañana No Además, hay cosas que no se aprenden Que nacen con ellas Sí, Patricia Tienes razón Tú aún eres mi esposa Eusebio Tú y yo tenemos un trato Pensé que eras un hombre de palabra Pensaste mal, Mabel Mabel Yo soy un hombre de palabra Pero jamás imaginé que mi difunta esposa Fuera a resucitar De esta manera para buscarme Eusebio Si tú no cumples con lo que me prometiste En este mismo momento voy y le cuento todo a la prensa Grita todas las fuerzas que tengas para que se cumpla tu deseo Justicia para todos Justicia para todos Bueno Esto ya lo he pedido antes Y se me ha cumplido Espero que se repita el plato Y que esta vez sea definitivo Justicia ¡Justicia! Tranquilo papá Tal vez el mar ya escuchó tu deseo Y lo va a cumplir Júrame mi amor Que no me dejarás Júrame mi amor Que siempre me amarás Júrame 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 Me encantó todo lo que hicimos hoy Conocí el muelle Los pececitos También conocí la playa Y jugamos gritas en el mar Y miren todas las piedritas que estoy llevando Tantas piedras hijita Con esto parece que vas a construir tu propia casa Gracias bella por invitarnos Y gracias papá por traernos Hace tiempo no me divertía tanto Ya sabía que necesitabas un paseo como este Lucecita Yo feliz Estoy feliz De compartir un poco de mi vida Con tu tiempo Recuerda que te conté Que mi historia con el mar Empezó Desde muy bien Mi historia con el mar También es bastante cercana A pesar de haber nacido en Ayacucho Me identifico con este océano maravilloso Cada vez que vengo Pienso que puedo pasar horas de horas Mirando el horizonte El mar es mágico Misterioso A veces creo que hubiera preferido ser una sirena ¿Las sirenas existen? Si Pero en nuestra imaginación En nuestra mente conviven cosas misteriosas y maravillosas Chicas Creo que ya tenemos que irnos Se está haciendo tarde León Ya vamos a hacer las 5 ¿no? ¿Tú crees que puedes irme a mi casa? Claro Pero nosotros Te llevamos ¡Sí! ¡Ay! ¡Voy a hacer pasar tu casa! ¡Voy a hacer pasar tu casa! ¡Vaya, cuidado! ¡Vaya, cuidado! ¡Vaya, cuidado! ¡Voy a estar conmigo Siempre! Esos podríamos ser tú y yo Si quisieras Eus Solo quiero ver miseria tranquila Mientras el bebé duerme en la cuna ¿Sí? ¿Podemos hablar un momento? ¿Sí? ¿Sí? Abel Yo sé que me he comportado como un imbécil He llegado a ser cruel contigo y Lo siento mucho Pero luego de De estar preso todos esos meses Me he dado cuenta de que Tú eres la mujer de mi vida Eus Entre tú y yo no va a pasar nada Así que por favor Quítate esa idea de la cabeza de una vez Abel Abel, escúchame un momento, por favor Yo todavía sigo enamorado de ti Y ahora que tenemos un hijo juntos Siento que podemos hacer las cosas bien Te pido Por favor que dejemos el pasado atrás Y comencemos nuevamente Me querías matar Me querías matar Eus He pensado en eso Todas las noches que he estado en el penal No podía dormir de lo mal que me sentía Pero había cambiado Pero había cambiado, Abel Ahora todo es distinto Yo te prometo Que voy a luchar por nuestra familia Y le daré a nuestro hijo el lugar que le corresponde Pero Pero necesito hacerlo contigo Te necesito a mi lado, Abel Por favor, dame otra oportunidad ¿No quisieras Formar parte de la familia presidencial? Ser Ser la esposa Del hijo del presidente Y no solo la madre de su hijo Exactamente Y más aún Si un día nos casamos Serías la esposa Del hijo de la persona más importante de este país ¡Pueses! Gracias por ver el video.